¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¿Escuchan eso? Sergio, Ángelica, escúchame el espectáculo que tenemos montado desde Recoleta. Él es una estrella y hoy día lo vamos a connotar como tal. Por favor, escuchen unos segundos. Abrirí todo el pecho pa' echarme este grito, ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Aplaudiendo! ¡Acá está todo el barrio! ¡Vamos todos por las palmas que suene bonito! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo es mi Jalisco! Este muchacho tiene 18 años, está acá dándolo todo y nos va a presentar su historia dentro de los próximos minutos. Hemos disfrutado de sus canciones, hemos disfrutado de su talento, hemos disfrutado de su voz incomparable que hoy día se convierte en una estrella. Pero, Ángelica, Sergio, con cada día que pasa, con cada semana, con cada mes, él va perdiendo más la vista y puede, en cualquier segundo, quedar completamente ciego. Su historia es impactante y requiere que nos activamos por él, porque es importante, porque lo necesita, y por sobre todas las cosas, porque se lo merece su historia dentro de los próximos minutos. ¡Sigamos disfrutando! Juana Morena, que echaré mucha bala, y baja la luna a cantar en Chapalá. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Vendad, Vanda Líga! ¡Un gran aplauso para Alexander Vargas, este ranchero, este charrito que nos va a acompañar y que por supuesto ya estamos totalmente conectados con él para ayudarlo. Oye, estamos con Matías, estamos, es que yo ya estoy en una dimensión entre ranchera, coca, no lo puedo creer, pero Mati tiene a este gran ranchero, Alexander, estamos contigo. Mati, esto, mira, esto es, esto es, yo estoy acá como con energía, escuchando y disfrutando, y miren los vecinos, miren los vecinos como están acá, todos los vecinos apoyando, la historia de este joven es increíble, es increíble y es tremenda, él es el protagonista, yo me voy a poner aquí atrás porque él es el protagonista. Está perdiendo la vista cada día que pasa, existe la posibilidad grande, muy altamente probable, casi del 80% que quede completamente ciego, pero su pasión por la música convoca a los vecinos, convoca a la comunidad y hoy día también convoca al Aquí Somos Todos, la nota es de Andrés Alarcón, Río Seco. ¡Vamos! En medio de la Feria de la Población Lapincoya en Huechuraba nos encontramos con este tremendo espectáculo. Bien de sacrificio a este niño, ojalá le dieran la oportunidad para que cumpla su sueño él, fantástico, lo más tierno que hay, lo más tierno que hay, fue el aplauso grande. El nombre de este artista es Alexander, tiene 18 años y aunque usted no lo crea, prácticamente no ve nada. Nuestro trabajo como programa empezó hoy muy temprano en reunión de pauta cuando nos encantamos con su historia. ¡Qué lindo lo del chico! ¿Cómo se llama nuestro ranchero? Alexander Vargas, 18 años. Vamos con todo por Alexander. Yo tengo hasta el momento distrofia retinal, que implica básicamente en daños en conos y bastones de la retina, o sea, provoca la baja visión en el ojo de una persona. Mira, es una gran posibilidad, un gran porcentaje, casi en un 40, 50% hay que perder visión pasando los años, porque así es la distrofia retinal. En unos años más puedo perderlo, a lo mejor nunca, puedo quedarme así estancado. Es cosa de suerte y cosa de tiempo. Tal y como lo escucha, existe una alta probabilidad de que su visión baje al 0% y termine definitivamente ciego, pero esta condición en ningún caso ha frenado su amor por la música y la pasión que impulsa sus días para convertirse en un reconocido cantante de música ranchera. Alexander es especial, es un niño dulce, cariñoso, comprensivo. Yo creo que todo lo que una mamá puede desear, a pesar de su discapacidad visual, le entregaría mis ojos. Él es todo para mí, como yo creo que yo soy todo para él. Yo sueño con que él sea famoso, que sea conocido en la música, lo que a él le apasiona, lo que a él le gusta. Son los anhelos de quienes probablemente más lo aman en la vida. ¿Qué pensará él al respecto? ¿Con qué sueña este joven talento? Mi sueño es irme a México a cantar, ser un gran charro profesional. Hacer mi carrera de cantante y poder lograr mi sueño con vista. Y por eso nos activamos hoy. Allí está nuestra motivación. Los sueños de este joven talento que dice tener mucho por cantarle al mundo. Y la verdad es que es evidente que así es. Yo encuentro que no influye en nada. Sería como el José Feliciano en la ranchera. Alexander, te hablamos a ti. Vas a ser grande. Te vamos a apoyar y te vamos a acompañar. Hoy te conviertes oficialmente en nuestro charrito. Nuestro Alexander Vargas de la ranchera. Nada que el Feliciano de la ranchera. Pero Alexander de la ranchera. Qué emocionante escucharlo. De verdad que cuando lo vemos en estas imágenes, qué bendición conocerlo. Porque te das cuenta cómo la visión es simplemente lo que se siente acá. Lo que se siente adentro. Y esa es la interpretación que uno va viendo y va poniéndole los colores. Y eso es lo que él está haciendo. Su arte, su música, su verdadera pasión. Una persona a veces con una discapacidad, o en el caso de él, que es una persona con baja visión, fíjate que desarrolla sus otros sentidos a un nivel máximo. Y eso es lo que él ha logrado con su oído, con sus tactos, con su olor, con tantas cosas. Qué lindo ver la relación con su madre. Cuando dice, ella es todo para mí, y él dice, él es todo para mí. Un cantante enamorado de la vida, enamorado de su pasión, de la música, del espíritu ranchero. Pero ese es el amigo con el que nos vamos a conectar el día de hoy. Estamos invitándolos a todos ustedes a que también se activen por él, por él y sus sueños. A ver, teniente, ¿ustedes? ¿Avante de la ranchera sí o no? Me gusta, me gusta. Así que, sí, aparte que con la historia de Alexander, que nos vamos a usar para activarnos todos. Porque es tremenda historia. Y está la canción Te Quiero, que está cantando, que es tremenda. Ah, esa le gusta. Ay, cantemos. Bueno, ya tenemos cantante aquí al lado. ¿Pero usted, cómo? ¿Usted sabe? No, no. Pero lo está escuchando. Yo creo que él nos podría cantar y nosotros vamos a ir. ¡Ay, sí! Él estaba cantando esta. Voy a cantarles un corrido muy mentado. ¿Qué ha ocurrido aquí en la hacienda de la flor? Continúa tú, Alex. ¿Y tú? ¿Por el otro a la frontera le dicen el patinado? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tú, ¿podís? Démosle un aplauso al carrito. Sí, démosle. Lo que pasa, yo les quiero contar esto. Con Ale estamos medio nerviosones. Mira, mira, nos pusimos todo el look, el outfit adecuado, pero estamos medio nerviosones porque no habíamos salido nunca en la tele, pero se puede, ¿cierto? ¿Cómo estás, querido? Me siento muy feliz, muy contento, alegre de estar, ya poder cumplir uno de mis sueños, uno de mis tantos sueños. ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele! ¡Eso! Me siento muy feliz. Agradecerle a toda la gente que está de fondo. Muchas gracias a mi familia que está aquí presente. A los vecinos, mira, si salieron hasta... Ahora sí que salieron a cagüinear los vecinos. Ahora sí que salieron a escuchar. Es por algo bueno, ¿cierto? Es por algo muy bueno, por una muy buena causa. Y muchas gracias a todos ustedes, todo corazón, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor conocerte. A mí Angélica Castro alguna vez me dijo que yo era Matías el Charro Vera, allá en Cantarrana, ¿se acuerdan? Oye, pero pero es el grito, Matías. Hoy día lo bauticemos a este joven, puh. Dale, Matías, con el grito, el grito que hiciste saber. Desde hoy, este joven es conocido. Ay, que el grito, puta, es que el grito me sale mal. Ay, me sale súper bien, hombre. Ya, pero mejor enséñame tú, enséñame tú. ¿Cómo es el grito? A la una, a las dos y a las tres. No, 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 ya. Ahora vamos a hacer una segunda oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! La primera y la segunda. Ahora sí, yo te sujeto el sombrero, pásamelo para acá. Y que salga del corazón. Ahora sí que sí. A la una, a las dos y a las... ¡Au! ¡Au! ¡Buenos amiguitos! ¡Sí, sí! ¡Buenos amiguitos! ¡Fuerte el aplauso! Oye, Mati... Desde hoy, él es el charrito Ale. De aquí somos todos. ¡Au! 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 Conoce su pasión. ¿Desde cuándo se dio cuenta que él era un ranchero de corazón? Esta es la historia que queríamos escuchar, Ale querido. Bueno, básicamente desde empecé a hacer charro, desde el momento en que escuché una ranchera, básicamente fue a los 12 años, 13 años. ¡Chiquitito! Sí, chiquitito, fue que me gustó la música mexicana, la primera canción ranchera que canté, me acuerdo, que fue la tragedia de un gallero. Mira. Que del gran Vicente Fernández. Claro. A ver, ¿cuál es el coro de esa, para ver si la recortamos? Esa es una canción no muy conocida aquí, dice más o menos... Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar, don Luis Macarena el cojo, villano de Chikoncua, deshonra de aquel poblado, y gachero profesional. ¿Qué te pasa cuando entonas esas melodías? ¿Qué te pasa aquí adentro en el corazón desde los 12 años? ¿Qué sientes? Realmente lo que siento de mi corazón cuando entono estos coros es alegría, felicidad, mucha felicidad, orgullo también. Y también me siento súper desdichado de poder cantar la música mexicana, que por cierto es difícil. Y me siento muy desdichado, me siento muy bien, y me siento muy emocionado al poder cantarla y me identifico con la letra. Las letras que canto las expreso con lo más profundo de mi corazón. ¿Y sabes qué? Eso se nota. Y se nota cuando te escuchamos cantar, cuando miramos tus expresiones físicas, cómo te paras frente al escenario, frente a la cámara. Pero hay algo que tú estás viviendo, y que seguramente vas a seguir viviendo con el pasar de los días, semanas, meses y años, que tiene que ver con tu salud visual. Eso no ha sido un impedimento. ¿Por qué no nos cuentas qué estás enfrentando hoy, qué puede llegar a pasar, para que la gente que se está sumando a nuestra sintonía logre entender cuál es la razón por la que estamos acá? Bueno, la razón básicamente es mi visión. Mi visión ya está prácticamente casi perdida. ¿Cuánto tienes de visión? Yo, por ejemplo, en el ojo derecho, mantengo un 40-30% de visión. Menos de la mitad. ¿Y en el izquierdo? En el izquierdo mantengo como un 15-10% de visión. Por ejemplo, si yo me tapo el ojo derecho, con el ojo izquierdo no logro reconocer ni el reflejo de la cámara. Nada. ¡Nada! Y si me tapo el ojo izquierdo, veo la cámara, el camarógrafo, el micrófono, todo. ¿Y qué va a pasar con el pasar del tiempo? ¿Esto puede empeorar? Eso es lo que yo he entendido de lo que hemos conversado. Sí, esto básicamente empeora con el pasar de los años, de los meses, de los días. Por ejemplo, en cada año se va quitando un pequeño porcentaje de visión. Pero eso ya, como toda mi familia sabe, eso para mí no es impedimento para poder hacer lo que yo hago y poder ser el hombre que soy ahora, gracias a mi Santa Madre que está por ahí atrás. ¿Dónde está la Santa Madre? Venga para acá, póngase ahí, al lado de su hijo. ¿Cuál es tu sueño? Y aquí acompañado de tu mamá, ¿a quién le damos este aplauso? Sí, impresionante. Ya que está aquí tu mamita, abrácelo, por regalonero. ¿Cuál es tu gran sueño? Cuéntame a dónde quieres llegar, cuál es el objetivo de vida que hoy día nos impulsa a estar acá. ¿Con qué sueña el charrito Ale? El charrito Ale sueña con poder operarse, poder ya salir de mi problema visual, si es que se puede, si es que se da la oportunidad. Y mi otro segundo y gran sueño es, por ejemplo, irme a México a cantar con un mariachi, ser un charro totalmente profesional, como se vio en la nota. Cantar las canciones que me salen del alma, poder venir a Chile también a cantar mis canciones, recorrer todo Chile con mi voz y también cantar con un mariachi. Y me gustaría que todos esos sueños se realizaran para poder yo verlos. A mí me gustaría ver cumplidos mis sueños, antes de poder quedar totalmente ciego. Aunque quedara ciego, básicamente saldría lo mismo, como dije en la nota, sería un José Feliciano vencido en mariachi. Orgulloso. Orgulloso mariachi. Y podría básicamente ser lo que yo sueño, básicamente. ¿Te emociona eso? Yo te veo súper emocionado. Me emociona mucho. Es mi gran sueño y me gustaría poder ver mis sueños cumplidos. Con lo poco y nada que me queda de visión, ver lo cumplido, ver a la gente detrás de un escenario, ver que me den su cariño, ver la felicidad que se pone en sus caras hasta el momento. Yo veo muy pocas caras de felicidad al momento de cantar, pero se logran ver. Y así va a ser. Cecilia, la mamá, ¿qué sueña para el futuro de la carrera de su hijo? ¿Qué sueña usted? Lo que yo sueño es que se cumplan todos sus sueños. Lo que él quiere es ver totalmente, ser un famoso cantante. Y yo lo he apoyado en todo lo que él, él lo sabe. Siempre he estado con él ahí. Nuestros sueños son mis sueños. ¿Y sabe qué? Sus sueños son los sueños de usted. Pero los sueños de esta familia, desde hoy, Sergio, Angélica, también se convierten en nuestros sueños. ¿Y qué les parece a ustedes, que están allá en el estudio, a toda nuestra comunidad, si nos sumamos y nos activamos por el charrito Ale? ¡Claro que sí! ¡Activarnos con todo! ¿Y qué mejor para eso que el mismísimo Jairo? ¡Vamos, Jairo! ¿Cómo estás, chiquillo? Oye, siempre que escucho esta historia, es como que el corazón se me va a salir, porque muchas veces nos hagamos un vaso con agua. Cuando conocemos esta historia de resiliencia, me encanta, Alexander, eres un ídolo para nuestra juventud. Muchas veces pensamos que nuestros oídos son Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Nada, acá, mis hijas tienen que estar viendo esta historia para conocer historias como las de este muchacho. Así que, ¿saben qué? La activación que tenemos hoy día es distinta a todas las que hemos hecho. ¿Cómo vas a hacer? ¿Por qué todos mis amigos músicos, todos los actores que están involucrados en... Te voy a molestar harto a ti, Sergio, porque yo sé que tú me vas a ir bastante hoy día. Vamos a conseguir productores, cantantes. Nuestra tarea hoy día es poder profesionalizar el sueño que tiene Alexander a través de la música. Lo vamos a tirar completamente para arriba, no solamente porque lo merece, además porque es un capo. Lo hace increíble. Hoy día, y yo lo voy a pedir permiso a ustedes, porque esto lo voy a hacer durante harto el programa. Yo me voy a estar moviendo por todos lados, porque yo soy medio loco. Y voy a estar llamando a mi amigo, voy a estar pidiéndole contacto a Sergio. A ti también, Angélica. El pendiente de Irina también, en la Oción de Carabineros también nos puede ayudar. Y vamos a estar hoy día activándonos durante todo el programa para tirar para arriba la carrera musical de Alexander. Así que si usted quiere ayudar de alguna forma, usted me escribe también a arroba Jairo-bajo-valdez. Si a usted se le ocurre también, ¿cómo puede ser parte de la carrera promisoria de Alexander? Usted me escribe a Jairo-bajo-valdez. Entonces, por ejemplo, instrumentos, clases, la posibilidad de profesionalizar, de grabar, de mezclar, claro. La difusión también es importante. Lo quiere invitar, por ejemplo, usted lo quiere invitar ahora a una fonda para que él pueda cantar. También usted me escribe a Jairo-bajo-valdez. Y hoy día vamos con todo, porque todos somos Alexander hoy día. Eso es, mi amigo, vamos entonces. Y después voy a terminar bailando con Angélica. Eso es.